No olvide que este 28 de octubre se realizará el cambio de horario, por lo que deberá atrasar su reloj una hora. Será la madrugada del domingo 28 cuando se efectúe la transición al horario de invierno, mismo que durará hasta el último fin de semana de marzo de 2019. El objetivo es tener un mayor aprovechamiento de la luz natural y al mismo tiempo generar un ahorro energético. Lo recomendable es que atrase su reloj la noche del sábado 27, antes de irse a dormir, para que al día siguiente no tenga inconvenientes al realizar sus actividades. El cambio de horario tiene un impacto distinto en cada persona, para algunas pasa desapercibido sin efectos colaterales. Realmente a mí no me afecta porque me levanto a la misma hora, pero bien, con respecto al horario me parece muy bien. Pues de hecho la hora que despiertes es cuando inicias tus labores, entonces no hay gran cambio en el horario, no afecta en tus... ¿No te afectan el cansancio? No, para nada. Pero para otras representa un desajuste en su reloj biológico. No creo que nos rinda mucho porque ya se está uno acostumbrando cuando otra vez vuelven los cambios, entonces como que no se acostumbra uno luego. Pues sí, siempre afecta un poco. ¿Por qué? Porque te acostumbras a una hora y después te la cambian y si sientes como que duermes un poco menos o un poco más, entonces por eso. Si usted se encuentra en una situación similar, esto le va a interesar. De acuerdo con la Universidad Autónoma Metropolitana, señalan que una forma de lidiar con esta situación es que se vaya a dormir y se despierte con el nuevo horario, al menos tres días antes de que se realice el cambio. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Iris Becerril.